Clamían, trepaban, olfateaban, apreté más el ojo en el telescopio, brillaban creando un resplandor curioso, gravitaban como planetas menores, giraban en sus órbitas, reflejaban luz y enviaban luz sobre la masa sarnosa para matar la tristeza de aquellos ojos moribundidos. El prior descubrió mi afición al telescopio. Ordenó al hermano Felipe la costura del instrumento. Por eso a veces, cuando me abruman las dudas, sobre todo cuando Dios no rompe su silencio, subo al tejado y bajo los ojos a tierra para buscar a aquellos astros. Gracias. Muy bien, gracias, Luis. En este segmento van a leer tres poemas, verdad, tres piezas cada persona. J.J. Jiménez, J.J. Jiménez, Lineth Mabel Pérez, Miranda Merced, y vamos a incluir en esta ronda a la dama, Melusa. Por eso hice la pausa, ¿verdad? Me gusta, me gusta. Y quiero aprovechar para agradecer y pedir un fuerte aplauso a los bellos hermanos de esta librería, a Kenneth y a Luisa, que se han solidarizado. Los tienen aquí, los colabi, los tienen cafecito y pues no tienen un lugar donde reunirnos. Así que muchas gracias por estar aquí. Por eso ordena siempre. Ahora sí, J.J. Jiménez, pase acá. Buenas tardes, mi nombre es José Jiménez, muchos me conocen como J.J., de mí no me gusta hablar mucho, pero estoy trabajando algo por ahí, mi primer libro se está trabajando, así que esperen por ahí la sorpresa. Voy a leer tres textos. Bueno, se llama Habitado, llevo un epígrafe de Mario Benedetti, que dice, con ríos, con sangre, con lluvia o rocío, con cien, con vino, con nieve, con llanto, los poemas suelen ser papel mojado. Sentú el Habitado. Me habito una ciudad fría, con grietas de venas secas, con fuentes quebradas sin gotas de sangre.